¡Suscríbete! 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 Este segundo tiempo, aquí está la pelota larga para Sebastián, Córdoba se le indica, aquí la tiene, Córdoba, Córdoba, el pase es Florian, gol, gol. Pronto ahí vemos el doble escudo otra vez con Carioca y con Pizarro. El trazo, la pelota pasada, segundo poste, gol, gol. ¡Gol! El paro de Tigres. Rafa Carioca. Piñones me levanta el brazo allá por el sector izquierdo y luego va para Florian Tobán y está tomando aquí la pelota. Córdoba la suelta el arquero. ¡Gol! ¡Gol! Lamentable para la máquina. La pelota que tenía controlada, la tenía en las manos. ¡Gol! 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 Pero Kaiqueán, Oneегда! Un marco, compasar del año. Un marco, empezado con esta posición, y no realizaron una Bartlettin tan fácil para que piqueza en afraid temple. Esta 7ª puesta 1800, para que body on, pero también para que el iluminador deтом�� ciniORY desde el que tuvo por ahí ejecuten una victima partida con esta posición, un rincón difícil es perfecto, ¡impecable! Era difícil para... Vitinho, a tal grado que tienes que preguntar, en el León hay alguien que pretenda marcar a Vitinho, aunque siempre está también el mérito del jugador de abrirse el espacio, esta es una gran cualidad por lo visto de Vitinho, de colocarse adecuadamente para dar la opción al compañero, no sé si... Vamos a ver si crece la jugada, acá llega Platanito, mete el centro, tiro, gooo... La defensiva del León que brinde fruto, o sea, nunca me conformo con el empate de visitante donde juegue siempre latente la posibilidad de generar ataques como este, en el que toman mal parada defensiva de San Luis y ponen en esa última zona superior de América, que después aprovechan muy bien con el toque preciso de América. Romo, Romo viene con el servicio, cuidado, está dentro de la área, le queda a Foner, 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 Gol, 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 Gol! ¡Gol! 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 Y respeta perfectamente el movimiento, ahí vemos como apura el paso. Respeta el movimiento y le deja la pelota cómoda para un control hacia afuera y el disparo en los límites del área cruzando la exacta, dejando sin posibilidad de desagarre la pelota todavía. ...de pegar, prefiere venir al costado, hay tres, cuatro ya esperando servicio. Acá viene este centro pasado, el recentro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Avilés Furtado! ¡Lo volvió a hacer de chilena! ¡Golazo de Avilés Furtado! ¡Golazo de Avilés Furtado! ¡Golazo de Avilés Furtado! ¡El señor de las chilenas! ¡Aquí se tira una espectacular! ¡Pero la jugada tiene de todo! ¡Desde que recibe la pelota Chávez como arrastra la marca Hermana... ¡Golazo de Avilés Furtado! ¡Golazo de Avilés Furtado!